y otra vez, tarán, un aplauso muy fuerte, por favor. Miércoles, Panteras del Valle. Para nuestros invitados del día de hoy, le damos la bienvenida a Guillermo Rivera y a César Velasco, como tú dices, jugadores de Panteras del Valle. Bienvenidos, muchachos. ¿Cómo está? ¿Hay presión? ¿No? Todo tranquilo, sí, bueno. Vamos a hablar de lo que les gusta, ¿no? Lo que es el básquetbol, ¿les parece? Sale, vale. Guillermo, este, ahora sí que andabas fuera de la ciudad de Oaxaca, este, muy a gusto, allá por el norte, ¿qué onda? De regreso al estado de Oaxaca, y nada más y nada menos que luego, luego te acapara este el Club Panteras del Valle. Platícanos, ¿qué onda? Así es, pues, me regresé por cuestiones de trabajo, y este, un día yo sin querer llegué a la Casa de los Deportes y me encontré a Rafa, y él fue el que, me invitó al equipo, me invitó a las pruebas, ¿no? Y, pues, la verdad, había escuchado del circuito, pues, no había, no había tenido la oportunidad de jugarlo, y me pareció muy bien la idea de formar parte de este equipo, de este grupo, y, pues, no lo dudé y me quise quedar en el equipo. Muy buen equipo, ¿no? Sí, muy buen. Campeón la temporada pasada, una gran responsabilidad para este año. Claro, claro, pues, sí, hay que ir por el campeonato. La mentalidad ahí. La mentalidad ganadora. Ahí está. Como tal, pues, debe ser. Sí, claro. Vamos a ir a ver, Nayo, por favor. Pues, bueno, igual, a ver la misma pregunta, por favor. Aparte de que sabemos de que es instructor de fitness, ¿verdad? Así es, tengo, este, esa especialidad, me dedico, pues, al cien por ciento en área deportiva, y, pues, ahorita compartiendo también, este, esta temporada con los amigos de Panteras. Con esta es mi cuarta temporada con ellos, yo, de hecho, casi, casi soy el fundador. Total. De hecho, tenemos cuatro temporadas. Claro, pues, pues, no si me hicieras de cuatro temporadas, no son pocas. Felicidades. Así es. Y eres parte del inventario de Panteras. Casi, casi. Y muchísimas satisfacciones, ¿verdad? Claro, de hecho, pues, soy parte del equipo campeón de la temporada pasada, pues, la primera, segunda temporada, que, pues, cuando se inició la liga, fue uno de las, este, de los equipos pioneros de esta, de esta liga. Oye, César, a ver, ¿por qué te dicen el consen? El cons. El cons. El cons. Pues, es un... Bueno, como consen. Sí, sí, más o menos. Suena, ¿no? Soy el consentido de mamá, por eso estoy haciendo la risa. Nada más de mamá, nada más de mamá, o... De, por ahí, algunas... Por ahí, un amor prohibido. Muy bien. ¿Qué tal, eh? Oye, qué barro, ¿eh? ¿Eh? Fuertes confusión. No, ahí estás. Platicamos después de mi tiempo. Pero yo los tips. Oye, cons, platícanos, este, supimos, tuviste una lesión, este... Exacto, tuve una lesión de rodilla. Es una lesión, pues, muy común en los basquetbolistas, pero, pues, ahorita estoy en la etapa de rehabilitación. Yo creo, espero en Dios, poder recuperarme en unas dos semanas más, o tres, y, pues, seguir aportando mi granito de arena ahí en Panteras, para que, pues, el equipo salga adelante. Se te extrañe en la duela, ¿eh? Muchas gracias. Igual lo extraño a los compañeros, y extraño al público, extraño en las canchas. Perfecto. Bye. Y Guillermo, bueno, también sabemos que eres ingeniero civil, ¿verdad? Así es. Estudié en la Universidad de Reggio Montana, precisamente por el basquetbol, me dieron una beca, y, pues, no quise desaprovecharla. El deporte. No, el basquetbol te ha dejado muchas satisfacciones, que es por lo que investigamos por ahí, que ganaste varias copas, Copa Benito Juárez, incluso, pues, bueno, algunas becas también tuviste para algunas universidades, ¿verdad? Así es, pues, todo gracias al basquet, ¿no? Las olimpiadas, los eventos, me tocó ir a varios nacionales, y en el último nacional... Te fuiste pre- nacional de Boca del Río, ¿verdad? Fuimos a Veracruz, fuimos a Puebla, a la UNAM, en pre-nacionales, aquí en Oaxaca fueron tres, fuimos a, en nacionales, fuimos en el dos mil tres a Coahuila, en el dos mil cinco a Chiapas, dos mil seis a Cuernavaca. Ay, qué mal. Que ese fue nuestro mejor, nuestro mejor papel, quedamos en tercer lugar nacional, y jamás esperábamos llegar tan lejos. Sí. Perfecto, pues, muchas felicidades, de verdad, traes un currículo increíble deportivo, y más en el basquetbol, y lo importante es que estás con Panteras del Valle. Vamos a una información en unos momentos, este, pues, resulta ser que a pesar de perderlo invicto hace algunos días, pues, vamos a ver cómo se encuentra Panteras del Valle, hasta este momento, se acompaña. Después de la derrota sufrida en la jornada cinco ante amigos mazatecos, por marcador de 87 a 84 puntos, Panteras del Valle encabeza la tabla de posiciones de la cuarta temporada del circuito estatal de basquetbol semiprofesional antequera. Panteras del Valle hasta el momento tiene nueve puntos después de cinco jornadas, detrás de ellos se encuentra Diablos de Pinotepa Nacional, y en el sótano de la tabla aparece Tigres de San Jerónimo Tecoal. El equipo de la verde antequera tiene 484 puntos a favor y 453 puntos en contra. De esta manera, tiene una diferencia de más 31. Panteras del Valle seguirá su camino en busca del bicampeonato cuando reciba a soles de Guajuapa en el próximo 2 de mayo en la capital oaxaqueña. Para MVM Deportes, Alan Pacheco. Ahí está, a pesar de haber perdido el invicto, ¿tú crees que haya sido bueno para Panteras del Valle haber perdido este encuentro? Pues no creo, ¿no? Porque nos encantaría haber seguido con el invicto, pero tal vez nos puede enseñar demasiada, una derrota te enseña demasiadas cosas, y si es mejorar, pues qué bien, ¿no? Nos sirve para acoplarnos mejor, saber que nos está fallando, que en muchos casos son la defensa, entonces saber aprender a defender o mejorar nuestra defensa. Perfecto, me comentaron que fue un juego muy golpeado, muy rudo, y pues un poco localista. Es lo malo de jugar de visitas, ¿no? Por lo regular son árbitros locales, entonces pues tienes que jugar contra los cinco jugadores, los árbitros y el público. Bueno, de cierta manera, conociendo el deporte, no sé si estamos de acuerdo Nayeli Cons, este Memo, cuando se sale de la ciudad, fútbol, béisbol, básquetbol, cualquier otro deporte, digo, debe de haber un árbitro, pues que vaya precisamente al centro de Oaxaca y estar en esta, pues arbitreando, ¿no? Un juego de esa índole, digo que era lo ideal o era lo idóneo, ¿no crees? Ok, a mí cuando me tocaba salir a jugar con la diversidad, nos pitaban árbitros no locales, pues los íbamos a Puebla, nos pitaban árbitros de México, de entonces así se pierde un tanto el hecho de ser local o ser visitante, es un poquito más imparcial. Totalmente de acuerdo, Cons, por favor. Así es, pero sabemos también que es parte del juego, o sea, yo he disputado muchos juegos de visita, son juegos duros porque pues está por medio de la presión de la gente, entonces el árbitro también tiene esa presión de parte del mismo público, pues los mismos jugadores, hay jugadores muy muy, este, y que imponen su, su, su presencia en la cancha, ¿no? Pero pues a mí me gustan los retos, me gusta jugar de visita como de local, obviamente pues son juegos que se disfrutan mucho cuando ganas de visita, porque pues a pesar de que le ganas al equipo el que estás visitando, también te echas a la bolsa al público, ¿no? Es correcto, Nayo. Sí, por supuesto, a los aficionados, ¿verdad? Te echas a la bolsa. Pero, ¿qué les parece si vamos, si nos acompañan a ver, pues una entrevista y a quién creen que nos encontramos en el parque de béisbol Eduardo Vasconcelos? ¿A quién crees? No, 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 lo está viviendo. Sí, pues a Rafael Cid, vamos a ver qué nos dijo. Y seguimos dentro del estadio de béisbol, obviamente apoyando a Guerreros y a quién creen que me encontré, pues a Rafael Cid, presidente de Panteas del Valle. Rafael, buenas tardes. Hola, ¿cómo estás, Nay? Buenas tardes. Muy bien, muchas gracias, pues aquí trabajando y encontrándonos a personalidades como tú. No, hombre, para nada, nosotros gustosos de venir a apoyar a los Guerreros de Oaxaca. Qué gusto nos da que apoyes también, así como hablamos del básquetbol, que es tu fuerte, también el béisbol. Sí, soy fan de cualquier deporte, la verdad, y pues bueno, cabe mencionar que jugué béisbol de niño y pues bueno, soy fan del béisbol y de los guerreros, por supuesto que aquí estamos apoyándolos. Oye, qué gusto, estoy viendo que vienes en familia. Sí, vengo con mi hija, este, Frida, y pues siempre estos lugares, afortunadamente, todavía se prestan para venir con la familia y pues bueno, aquí estamos. Sí, la seguridad está al máximo, es un ambiente familiar, qué bueno que vengas con familia. Sí, gracias, pues aquí estamos apoyando y bueno, pues vengan a apoyar a los Guerreros de Oaxaca. Como debe de ser, oye, cuéntame, ¿cuál es tu jugador favorito? ¿A quién apoyas? Pues mira, yo creo que Guerreros de Oaxaca tiene muchos elementos importantes, pero yo creo que no soy el único y para nosotros Jaime Brenna, pues es un ícono representativo de Guerreros de Oaxaca y obviamente del, pues béisbol de Liga Mexicana, ¿no? Por supuesto, pues a nuestro paisano lo tenemos que apoyar sin hacer menos a los demás jugadores, pero obviamente nosotros como ojaqueños tenemos que apoyar a nuestro paisano. ¿Tú esperas que seamos campeones en la zona sur? Sí, yo creo que Guerreros de Oaxaca con los refuerzos y con todo esto que trae en esa nueva temporada, pues obviamente que busca el título y pues bueno, aquí estaremos para apoyarlos. Oye, Rafael, ¿qué te pareció la ceremonia inaugural? Súper bien, mira, yo creo que pues talentos como Susana Harp y todo lo que se dio en la etapa inaugural, pues bueno, por supuesto que viste y engalana lo que es la inauguración, ¿no? Invitamos a que siempre vengan aquí a apoyarlos, ¿no? Normalmente siempre se ve como un estadio lleno en inauguraciones o en play jobs y la verdad es que toda la temporada vale la pena mucho venir aquí a pasar un rato agradable con la familia. Pues muy bien, Rafa, un gusto encontrarte aquí, nos vemos de todas formas en la semana en MBM Deportes, ya sabes que es tu casa. Sí, muchas gracias, saludos a todos por allá. Claro que sí, pues bueno, esas son palabras de Rafael Sid y continuamos con más de MBM Deportes. No te digo qué tal grandes personalidades que encontramos, pues mira, apoyando al béisbol, apoyando a Gros de Oaxaca y eso nos da muchísimo gusto. Bastante. Que se unifiquen y que sean solidarios, ¿no? Es correcto, así como el básquetbol, fútbol, van a ver el béisbol, pues digo, también el béisbol, vayan a ver a Panteras del Valle, que por cierto, cuándo hay actividad, ya extrañamos el básquetbol, señores, ¿cuándo? ¿En tres qué? ¿En tres semanas? Tres semanas, tres semanas. Y no, pues a ti, al tiro, ¿no? Por lo que la lesión y como que estás recuperando como tal cual, ¿no? Y bueno, pues Memo ya ansioso, ¿no? La verdad es que sí, me gusta mucho el deporte, mi vida es el básquetbol, entonces estar en stand-by, pues no, te entra la desesperación. Y aparte la liga está muy buena, muy buenos jugadores, qué bien que le estén dando este desarrollo a la juventud oaxaqueña, porque está muy mal, a veces nos vamos por otro lado los jóvenes. Oye, Guillermo, si no hubieses jugado básquetbol, ¿qué otro deporte estuvieras jugando ahorita? Yo creo que fútbol, a mí no me gustaba jugar básquetbol, porque mi papá es entrenador, entonces no quería, pues como uno de sus hijos va a ser futbolista, no siendo entrenador de básquetbol. Entonces él me engañó, me metió al básquetbol, un día metí una canasta y se me olvidó el fútbol. ¿Qué te digo? ¡Pateala! Sí, metimos. Y ya. Perfecto. Me quedé en el básquetbol. Ahí está el básquetbol. Con, si no hubieses jugado básquetbol, ¿qué estuvieras jugando ahorita? Yo hubiera jugado béisbol, de hecho jugué béisbol de niño, jugué en unas ligas organizadas aquí del centro, y pues todo indicaba que iba a jugar béisbol, de hecho tengo escuela de grandes peloteros que me enseñaron a jugar. A ver, ¿me suena uno de ellos? El profesor Nemorio. Nemorio Méndez, es correcto. El difulto Pedro Cardenal. Pedro Cardenal Domecq. Incluso por ahí entrenamos en la liga de San Sebastián. Muy bien. Muy buenos jugadores, de ahí salió Brenna. A ver, Brenna es poder. De hecho, son contemporáneos míos, entonces yo los conozco de niños en las ligas locales. Por alguna cuestión del destino, pues no pude continuar con el béisbol, pero es algo que a mí me apasiona bastante también. Pero bueno, te estás destacando mucho en el básquetbol y hay que agradecer eso. ¿Y qué mejor que con Panteras del Valle? Claro, pues eso, pues una cosa te lleva a la otra, ¿no? Y este, pues estoy disfrutando el básquetbol, lo que me queda todavía, porque pues ya está en el final de la etapa. Rapidito, rapidito, ¿qué le puedes decir a la afición para que vaya a ver a Panteras del Valle? Los esperamos en 15 días, de este fin de semana al otro, fin de semana, este, contra soles de Guajua Pan, se les va a decir el horario y la cancha. Perfecto, Memo, por favor. Pues que nos apoyen, ¿no? Este, que vayan a ver el básquetbol, un buen básquetbol, que no se lo pierdan y que nos apoyen siempre, ¿no? Pues enhorabuena y muchísimas felicidades. Muchísimas gracias. Gracias, Memo. Felicidades. Continuamos, vamos a un corte y después del corte. Continuamos con más de Miércoles de Panteras. Acompáñanos. 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 Gracias.